Sí, claro, le hacemos una cordial invitación para que participen en el onceava edición del torneo descentralizado de fútbol de salón que se llevará a cabo en los diferentes escenarios de Barranca Armeja. La inscripción tiene un costo de 150 mil pesos y como es nuestra costumbre, se jugará en los diferentes barrios de nuestro querido distrito. Y este año, pues con más razón, queremos hacer deporte, queremos estar muy metidos, como decimos en este cuento, ya que estamos celebrando el centenario de nuestro distrito y qué mejor que celebrando haciendo deporte. ¿El congresillo técnico ya está previsto la fecha? El congresillo técnico está para el día 22, con el favor de Dios, el día 22 lo vamos a realizar. Estaremos oportunamente informando el sitio, la hora donde se va a llevar a cabo y ahí se estarán dando a conocer todas las reglas, todas las normas generales del juego.